hola yo soy Yeka y estamos a principios de octubre y eso solo quiere decir una cosa en este canal en el momento de los vídeos de halloween por tercer año consecutivo vamos a estar haciendo manicuras de halloween para prepararnos para final de mes así que hoy te traigo cinco opciones que espero que te gusten muchísimo y por supuesto estas no son las únicas que vas a ver en el canal tengo varios vídeos ya de los dos años anteriores donde pueden encontrar uñas de frankenstein de vampiros uñas sangrientas de escena de crimen de castillo embrujado un montón de cosas incluso hasta diseños de halloween de cinco minutos así que ve a ver la lista de reproducción que te voy a estar dejando en la info de este vídeo y también la sección de comentarios porque allí van a estar todos mis vídeos de halloween para que los puedas ver de nuevo antes de comenzar por supuesto suscríbete al canal si es la primera vez que pasas por aquí o todavía no lo has hecho aprieta la campanita para recibir notificaciones porque en este canal hay vídeos nuevos todas las semanas y ahora vamos a comenzar te recuerdo que en este tipo de vídeos no pongo los nombres de los productos para que no se haga tan largo y vamos a comenzar ahora con las uñas de calabaza primero voy a pintar mis uñas con un tono naranja en especial debería ser un tono de naranja claro porque más adelante vamos a estar utilizando uno un poco más oscuro luego vamos a tomar una brochita que por cierto si no tienes brochas o puntero o herramientas para uñas en general te recuerdo que tienes este vídeo donde te enseña hacerlas en casa con esa brochita vamos a hacer primero una línea en el medio de nuestra uña y luego en cada uno de sus lados vamos a empezar a hacer otras líneas pero éstas van a ser un poquito más curvas en total van a ser cinco una en el centro y dos en cada lado y este mismo proceso lo vas a repetir en todas tus uñas no importa que te queden un poquito irregulares no tienen que ser perfectas y eso es lo divertido de halloween que nos permite hacer cositas un poco más libres así que repite el proceso en todas las uñas y las deja secar súper bien luego vas a pasar con esmalte verde y también este debería ser un verde claro vamos a tomar el verdecito y con la brochita vamos a arrancar desde aquí desde el centro de la uña pegadito a la cutícula y vamos a hacer como unos bigoticos estos no tienen orden pueden ser así un poquito más rizados un poquito más rectos como te salgan y estos van a ser como las ramitas de nuestras calabazas las vas a dejar secar un poquito esta partecita de verde claro y luego vas a incorporar verde oscuro y vas a hacer exactamente lo mismo pegadito a los otros bigotitos que acabas de hacer con el verde claro vas a hacer estos otros con verde oscuro y cuando termines vamos a tapar esa unión allí en el centro haciendo como una especie de flequillo aquí lo puedes ver un poquito más de cerca hacemos el primer bigotito no importa si te queda junto o muy separado y luego hacemos el otro por aquí lo terminamos y luego vamos al centro para tapar la unión haciendo un flequillo allí con unos brochazos súper sencillos para que tapen nada más allí el centro repite este mismo proceso en todas las uñas para que todas tengan los dos colores de ramitas y también el flequillo allí en el centro y una vez que ya los tengas todos listos déjalos secar un poquitito antes de seguirnos con el siguiente paso y lo que sigue a continuación es personalizar estas calabazas vamos a hacerles caritas diferentes a cada una por ejemplo esta primera va a tener ojitos así en forma de x son muy fáciles de hacer con punteros que recuerda que te los enseño a hacer en el vídeo del que te hablaba al principio y la boquita la hice simplemente así como en forma de zig zag para la próxima uña puedes hacer por ejemplo ojitos de triangulitos que son bien fáciles de hacer unos triangulitos así de ojos y también puedes hacer una boca distinta por ejemplo aquí yo voy a comenzar haciendo un arco y después a ese arco le voy a hacer una partecita abajo para que aparezca una boquita abierta en la siguiente uña podemos hacer unos ojitos así nada más con unos arquitos así bien sencillitos y también podríamos incorporar por ejemplo una nariz esto es más o menos como un triangulito invertido y también podríamos hacer una boca grande abierta como si estuviera pasando un susto esta calabaza la vamos a hacer bien grandota y no tiene por supuesto que ser perfecta y por aquí también podemos hacer por ejemplo ojitos con un puntero así unos puntitos grandecitos y luego también podríamos incorporar unas rayitas aquí para la nariz para la boquita podemos hacer algo sencillo que también utilizamos en la otra uña que fue un zig zag y este trataremos de hacerlo un poquito más definido para que se diferencien las dos uñitas y el proceso de esta uñita no se grabó pero aquí les dejo lo que hice una boquita abierta también con algunas rayitas así como si estuviera cosida y unos ojos en diagonal por último lo que vamos a hacer es dejarla secar súper bien quizás un par de minutitos y luego vamos a venir a aplicar esmalte transparente para cubrir esta manicura y protegerla y nos quedaría así el resultado de esta primera opción que serían las uñas de calabaza la segunda manicura va a ser las uñas de zombie y vamos a comenzar un pintando las uñas con dos capas de esmalte rosado este esmalte lo vamos a dejar secar súper bien antes de irnos con el siguiente paso que serán los cerebros con esmalte rojo y una brocha delgada haremos una línea en el centro de la uña y de esa línea van a comenzar a salir algunas onditas así como éstas en dirección hacia arriba o hacia abajo como tú lo prefieras y de esas onditas las vamos a convertir algunas de ellas en yes así como estoy haciendo yo por aquí con esta primera uña algunas son onditas solas y otras tienen otras ramificaciones para que se conviertan en yes y vamos a repetir el proceso en la uña de al lado para tener las dos uñas del centro con estos cerebros es bastante fácil de hacerlo y luego ya que tenemos los cerebritos listos vamos a hacer ahora unas uñas como chorreando de sangre esta parte es muy fácil de hacer y te la detallo en un vídeo donde te enseño a hacer uñas como helado derretido por eso no me voy a extender mucho por aquí te dejo ese vídeo donde te explico paso a paso cómo hacerlas las puedes hacer con la pintura de uñas con la misma brocha que ella trae o con un pincelito y un puntero así como estoy haciendo yo por aquí básicamente tomas esmalte con el puntero y vas marcando de arriba hacia abajo la gota que quieres hacer y luego rellenas la parte más cercana al área de cutícula para que te queden así como si estuvieran chorreando y también las puedes perfeccionar con un pincel delgadito para el zombie vamos a pintar la uña del dedo pulgar con esmalte verde si necesitas una o dos capas no importa lo importante es que la deje secar súper bien para luego venir con los detalles con este esmalte rojo que era el mismo que estaba utilizando voy a estar haciendo como un chorreadito aquí de sangre en la esquinita de mi uña estoy utilizando la misma brocha del esmalte y allí dejé un puntito como si fuera una salpicadura luego vine con esmalte blanco y estuve haciendo los ojos uno más grande que el otro y los estuve haciendo así en diagonal para aprovechar el tamaño de esta uña mientras se seca el esmalte blanco voy a estar tomando esmalte negro para hacer una sonrisita por acá por supuesto con puntadas como si estuviera cosida bien sencillita por aquí en la esquinita de mi uña y a continuación voy a tomar otra vez esmalte negro para ir como subrayando los bordes de estos ojitos no importa si no te quedan perfectos si te quedan un poquito gruesos de hecho creo que quedan mejor así al descuido y cuando ya los tengas listos toma un puntero pequeñito y haz los puntitos para los ojos como en diferentes direcciones fíjate que uno apunta hacia arriba y el otro hacia abajo y también le puedes dar unos toquecitos con esmalte rojo a los ojos haciéndoles rayitas así en la parte blanca para que estos ojos se vean súper locos y bien de zombie aplicamos esmalte transparente a estas uñitas a nuestros cerebros y a nuestras uñas chorreadas de sangre y tenemos el resultado final de estas uñas de zombie que están aquí comiéndose este cerebro que está sangrando súper de halloween pero también te lo puedes hacer por supuesto cuando quieras la tercera manicura van a ser las uñas sangrientas y cocidas vamos a comenzar con un color claro con un color bien neutro para que se note bastante lo que queremos hacer en este caso yo necesité solamente una capa porque tiene bastante pigmentación y luego lo que vas a hacer es que con pincel delgadito y esmalte rojo pero bien intenso vas a hacer unas líneas gruesas en tu uña ya sean en diagonal o con forma de ye o también curveadas como tú las quieras hacer y esto lo vas a repetir en todas tus uñas déjala secar y una vez que estén listas vas a tomar esmalte plateado y con una brochita vas a empezar a hacerles estas puntadas como si estuvieran cocidas tus uñas y a la vez sangrando y te van a dejar un efecto muy bonito repite esto en todas tus uñas siguiendo la misma línea de donde tienes estas cortadas donde tienes estas uñas sangrantes y al final te van a quedar pues como te decía como si estuvieran rotas y cocidas a la vez aplica esmalte transparente para proteger y finalizar la manicura y así quedaron entonces estas terceras uñitas esta tercera opción con uñas sangrientas y también cocidas la penúltima opción van a ser las uñas de máscara y para ello vamos a pintar nuestras uñas centrales con esmalte blanco de preferencia dos capas para que se vea bastante pigmentado lo dejaremos secar y mientras tanto nos vamos a pintar las uñas que quedan con esmalte negro también preferiblemente a dos capas y lo dejamos secar por dos minutitos más o menos al aire a continuación vamos a tomar el esmalte negro y con la misma brocha de la pintura pues vamos a empezar a hacer las máscaras y vamos a comenzar por los laditos de nuestras uñas haciendo esta forma y cada vez la vamos a cerrar un poquito más hasta que obtengamos una parte gruesa y redonda arriba y abajo un poco más alargada yo también estuve pintando un poquito el borde de la uña y esto mismo lo vas a repetir en la uña de al lado pintamos los laditos para que se vea la forma de la máscara y luego también pintamos el borde para continuar vamos a hacer una boca alargada que llegue casi casi hasta la parte de abajo fíjate que es como que de más gruesa a más delgadita para que sea una boca abierta y larga extendida por esta máscara una rayita por aquí para la nariz y los ojitos van a ser unas especies de guisantes en diagonal fíjate que no son perfectos pero se nota el efecto de esta máscara repetimos el proceso en la siguiente uña los ojitos de guisante diagonal y también nuestra boca de susto alargada para las uñas que quedan con esmalte negro puedes intentar poniendo uno de tus glitter favoritos en mi caso yo me puse este que es como holográfico y puedes poner cualquier tipo de esmalte allí para que le dé un efecto a ese color negro y así me quedaron estas uñitas que son las penúltimas de este vídeo y por último les traigo una opción un poquito más tierna y es que estuve incluyendo en la base esmalte morado este de hecho es mi morado favorito mi esmalte favorito de este tono y me estuve poniendo dos capas en mis uñas dejándolas secar por dos minutitos al aire con la brocha del esmalte blanco voy a hacer dos brochazos en diagonal fíjate que uno es así hacia adentro y el otro así también hacia adentro como para formar una partecita que parece un corazón pero que en verdad va a ser una calabaza fíjate que los estoy haciendo en diagonal no derecho y luego que se sequen un poquito voy a repetir el proceso pero con esmalte naranja para que ahora sí veas más o menos que se trata de unas calabazas en el borde de la uña en el resto de las uñas voy a estar haciendo fantasmas también con la misma brocha del esmalte blanco hacemos este movimiento para pintar una especie de onda una especie de curva que se va a ir pegadita pegadita a uno de los laterales de nuestra uña y va a terminar en el borde libre así de esta forma deja secar hasta que el esmalte esté listo para ir con el paso siguiente y venimos con esmalte negro y una brochita a hacerle estos subrayaditos en los lados estos bordecitos para que se vean mucho mejor nuestras figuras y nuevamente te reitero que no tienen que ser perfectos lo que estoy haciendo es como dándole un delineado a estas figuritas y así tú también vas a notar mejor cómo se hacen las primeras partes con la brocha del esmalte esto lo repetí pues en todas las uñas tanto para las calabazas como para los fantasmas y las deje secar antes de ir con la parte de las decoraciones recuerda que si alguna de las calabazas o fantasmas te quedó un poquito más grueso el delineado puedes corregirlo yo por aquí por ejemplo voy a corregir un pedacito usando el esmalte morado que estaba usando al principio y también puedes hacerlo por el otro lado por ejemplo aquí con el esmalte blanco yo hice un poquito más delgada esta línea lo que sigue van a ser las ramitas de las calabazas estas las vamos a hacer de grueso a delgadito y van a estar mirando en dirección hacia adentro de nuestras uñas fíjate por aquí como las estoy haciendo y vamos a continuar con los ojitos que van a ser unos triangulitos acostados fíjate aquí en la formita los vamos a hacer como si fueran pedacitos de pizza rebanadas de pizza y a continuación vamos a hacer unos triangulitos justo justo en el borde citó de nuestra uña para que sea la boquita de estas calabazas repetimos el proceso en la otra uña con la calabaza es decir los ojitos de rebanada de pizza y la sonrisa de triangulitos y ahora podemos pasar con los fantasmas vamos a hacer una boca alargada y así de ladito como hicimos en las uñas de máscara y luego vamos a hacer los ojitos así unos circulitos simplemente uno más grande que el otro también así de ladito volvemos a hacer el mismo proceso una boca larga los ojitos de diferentes tamaños y por último yo decidí rellenar los espacios vacíos con puntitos con los mismos colores que venía utilizando donde tengo los fantasmas utilicé solamente naranja y blanco y donde tengo las calabazas utilicé en cambio esmalte blanco y esmalte negro los puntitos los hice de diferentes tamaños unos grandecitos y otros muy mínimos como para darle un efecto bien bonito y no dejar ese espacio vacío y por último en la uña del dedo pulgar simplemente estuve haciendo puntos comencé con puntos blancos después fui con puntos naranja y por último con puntos negros de diferentes tamaños y en lugares supremamente aleatorios al terminar así me quedaron estas uñitas que son las últimas de este vídeo y que tú puedes reproducir en casa tanto en morado como quizás en rosado o el color que te provoque y así terminamos entonces este nuevo vídeo esta tercera edición tercer año consecutivo haciendo uñas de halloween fácil es de verdad que mírate los vídeos anteriores sé que te van a gustar muchísimo los demás diseños y por supuesto cuéntame en los comentarios cuáles fueron los diseños que te gustaron de este vídeo de este año 2021 si te gustaron mucho y me dejan muchos likes puede haber una segunda parte de este vídeo como en años anteriores así que espero tu opinión tu comentario si es la primera vez que pasas por aquí suscríbete al canal si todavía no lo has hecho aprieta la campanita en este canal hay vídeos nuevos todas las semanas y por último ya sabes que yo soy Jeka y nos vemos en el próximo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.